Bienvenidos a Acero Hogar Distribuidor. Presentamos aquí una receta de camarón y vamos a usar la sartén número 2 de nuestra marca Cookware disponible en Colombia. Acero quirúrgico grado 304. Colocamos un poquito de aceite de oliva y mantequilla. Vamos a hacer una preparación sencilla pero muy, muy deliciosa. Colocamos algunas especias en los camarones. Es una carne tierna. Y vamos a fritarlos en la cacerola número 2. En cuanto a beneficios nutricionales, encontramos que el consumo de camarón aporta un bajo nivel de grasas y calorías. En comparación a carnes como el pollo, res o cerdo. De tal manera que es una buena opción. Fuente rica en carotenos, beta carotenos, omega 3, vitamina A, en fin, toda una delicia. Usamos fuego relativamente muy, muy bajo porque el utensilio no necesita más. Le damos la vuelta para fritar de lado y lado. La verdad no se necesita mucho tiempo, prácticamente entre 2-3 minutos por lado es más que ideal, digamos. Porque no queremos unos camarones cauchosos, ¿verdad? En algunas partes del mundo se conocen con otro nombre, pero bueno, lo importante. Y consideramos que es un plato muy excelente dentro de la gastronomía mundial. Y aquí vamos a servir. Lo acompañaremos con arroz, unas rodajas de fresco aguacate. El verde siempre nos aporta minerales y son fuentes de magnesio y potasio, muy, muy saludables. Bueno, miramos que se ve muy bien. Colocamos el excedente de aceite y mantequilla. Es de oliva, no hay problema por la salud. Y como siempre será, hasta el próximo video. Vídeo de Acero Hogar Distribuidor. Chao, chao.